Música Con esta canción quiero ver a todas las mujeres que son sexys y sensuales con la mano arriba Bienvenidas a todas aquellas mujeres que no necesitan de pinches cirugías plásticas para ser bonitas Arriba las mujeres naturales Venga mujeres, manos arriba, 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 arriba Y donde es el grito de la mujer más sexy de la noche Bienvenidas a todas aquellas mujeres que son sexys y sensuales con la mano arriba Que sube, que sube, que sube, 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 sube Música 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 Música